Vamos a tener en la entrevista de esta noche a uno de los últimos refuerzos contratados por el equipo de las Estrellas Orientales. Es de los últimos, pero rápidamente se convirtió en uno de los primeros, convirtiéndose ayer en el héroe de la victoria, la primera del equipo oriental en este round robin frente a los Toros del Este. Nos referimos al venezolano Carlos Colmenares, quien puede desempeñarse en varias posiciones. Le damos las buenas noches y de inmediato le hacemos la primera pregunta, que es, ayer tuviste un turno de vital importancia, un turno que decidió el partido, conectaste un triple que impulsó la vuelta ganadora, y háblanos un poco de ese turno, Carlos, y además hiciste el triple, como se dice vulgarmente, desde el home plate. El Kino, ¿qué pasó ahí? Bueno, de ando, muy buenas noches. Bueno, con este turno, no quise hacer mucho. Debería ser simplemente de pie, de cheque, de maravillito. Podría ser un buen swing, y gracias a ver, por estar bien. Gracias a ver, por estar bien. Carlos, tienes poco tiempo aquí, pero ya has estado presente en dos Juegos de las Estrellas, y uno de ellos, como ya acabamos de reseñar, decidido por ti. ¿Qué impresión te ha causado la Liga Dominicana, y cómo la compararías con la Liga Dominicana? ¿Qué impresionante? Bueno, son muy similares, con mucho talento, sobre todo acá, en los Juegos de la Liga Dominicana, que tienen la capacidad de hacer las cosas, para hacer cualquier situación de victoria, pero no hay mucho la diferencia con la de Venezuela, porque ahorita en Venezuela, hay mucha gran Liga, están jugando, pero por la distancia, y de verdad que son muy similares. Bien, Carlos, tú puedes desempeñarte en más de una posición. ¿En cuál de ellas tú te sientes más cómodo? ¿Y en qué rol piensas tú que podría ser de mayor ayuda para el coñito de las estrellas? Bueno, yo recuerdo que me hice esto natural, gracias a tuve la habilidad de desempeñamiento de la composición, pero me siento muy cómodo en lo que es la tercera base y en el campo corto. Ahora, donde me ponga el manager, yo le voy a ayudar. Esta es la temporada de la composición. Hace pocos días en Venezuela, pudiste poner buenos brazos de poder. 19 de tus 40 hits fueras a clavaces. ¿Cómo te definirías tú? Bueno, de poder no creo. Soy a muchos bonrones. De hecho, estoy haciendo muchos años. Visito a Tronio. Pienso que soy un combateor de muchos hits y contactos. Y por el lado del partido. Tú has sido contratado, Carlos, junto a otros compatriotas venezolanos. Son Rey Olmedo, René Reyes y el lanzador Luis Ramírez. Háblanos un poco de esos jugadores. ¿Cómo crees tú que pueden desempeñarse aquí en beneficio del equipo de las Estrellas? Gracias. Bueno, como se enfrenta a René Lómedo, soy un bolotero. Lo conozco hace tiempo. Fue una gran liga, una gran valencia. Me ha ayudado mucho. Yo no tengo muchas experiencias en los grandes grandes ligas, pero sí, tengo el talento, pues gracias a Dios. Y después, por hacer mi trabajo y ver que las estrellas me llamaran. Luis Ramírez, excelente pitcher. Y bueno, nos llamaron acá y aquí estamos para ver si nos sirvió al equipo. Carlos, solo nos reté entonces darte las gracias por participar aquí con nosotros en la entrevista. Tienes que terminar tu calentamiento por el juego. Y desearte éxito y que puedas contribuir con nuestro equipo de estrellas orientales. Bueno, sí. Gracias a ustedes por la oportunidad de la entrevista. Y bueno, bueno, para acá fue para ayudar al equipo y eso es lo que viene. Y nada, y nada, a la final. Bien, entonces nosotros vemos, señor director. Mientras la siguiente pausa, ya al regreso, estaremos presentando las alineaciones de los dos equipos para este importante choque de rebote.